Amigos del mar y playas para el pueblo defendiendo ese pedazo de playa y esa playa hay que defenderla ahora, no podemos esperar a las elecciones para defender la playa. Si no la defendemos ahora, cuando lleguen las elecciones lo que va a haber allí es un parking, como te dije. Y usted traspó la situación en el país con el tema de la lucha. Y esa lucha hay que darlo ahora. Si aquí, por ejemplo, hay una contrarreforma laboral que va a quitar derechos a los trabajadores, o se pretende reducir el salario mínimo federal para los jóvenes, que los jóvenes entonces ganen 4.25 en vez de ganar 7.25 o lo que sea que vayan a ganar. Nosotros tenemos que detener eso ahora. No podemos esperar a noviembre para detenerlo, cuando quizás ya sea un hecho consumado. Pero hay líderes que insisten en eso. Bueno, sí, porque tienen una visión totalmente electoralista de los procesos políticos. Para nosotros la política incluye el proceso electoral, pero cuando los trabajadores pagan al Capitolio a hacer un piquete, están haciendo política. Cuando las mujeres se movilizan para exigir que no haya más violencia contra la mujer, están haciendo política. Cuando la comunidad LGBT se moviliza para que se legalice y se reconozca el matrimonio. Se hacen todos los días políticas. Claro, una cosa es la gente que se dedica a hacer política en el Capitolio. Otra cosa es que todas las personas que vivimos en Puerto Rico estamos preocupados por lo que pasa en el país. ¿Y qué hacemos con la Junta? ¿Qué se hace con la Junta? ¿La acogemos? Decimos sí, vengan ustedes cinco y decidan y la palabra de Bernabé, gobernador, pues se queda sentadito así en fortaleza y dice sí, señor. Bueno, yo creo que tú lo has dicho muy bien. Yo creo que cualquier candidato a la gobernación que favorezca esta Junta se está descalificando como candidato porque está siendo candidato para... no quiere gobernar. Yo creo que si uno es candidato a la gobernación es porque uno quiere gobernar con un equipo, evidentemente, y representando a la mayoría del país, pero uno quiere gobernar. Y aquí lo que se está planteando es que tengamos un gobierno no electo. El principio básico de la democracia es que las políticas, las leyes, los reglamentos, las posiciones económicas las adoptan funcionarios que nosotros elegimos y que están sujetos a nuestra revocación, que están sujetos a que si no nos gusta como se están desempeñando podemos removerlos de su puesto. Hay candidatos que piensan que es inevitable. Por ejemplo, el Cidre dice que es inevitable. Ahora voy a eso, ahora voy a eso. Pero lo que te insisto es que aquí el principio que se está estableciendo es crear un gobierno con unos funcionarios que no están sujetos a elección y no están sujetos a revocación. No puede haber un principio más antidemocrático. Y yo te señalo lo que está detrás de eso, porque lo que se teme, lo que teme mucha gente, incluso algunos economistas, por ejemplo, como Gustavo Vélez y otros dicen, lo que pasa es que los políticos no se atreven a hacer lo que hay que hacer. Y hay que preguntarse qué es lo que ellos piensan que hay que hacer. Porque ellos piensan que lo que hay que hacer es despedir empleados públicos, reducir jornadas, reducir pensiones, reducir cobertura de las tarjetas de salud, toda una serie de cosas que la gente va a estar en contra. Y por lo tanto, muchos políticos que son funcionarios electos no se atreven a hacerlo. Y ellos lo que quieren es que haya unos funcionarios que como no están sujetos a revocación, se atrevan a hacerlo, se atrevan a atacar al pueblo. Lo que quieren es crear organismos que puedan atacar con mucha más violencia al pueblo. Que hagan lo que ellos quieren hacer, pero sin el peso político. Exactamente. Y yo creo que mucha gente, y yo comprendo la sensación, piensan, la Junta que venga, porque la Junta va a castigar a los políticos puertorriqueños que son tan malos. Y yo estoy de acuerdo con lo molesto y con esos políticos. Pero no nos engañemos, la Junta no viene a castigar a los políticos. La Junta no viene a castigar a nosotros. La gente que la está escuchando allá afuera, que nos llama constantemente y uno se la encuentra, usted también se la encuentra en la calle. Dice, sí, sí, es que los políticos lo han hecho fatal. Que vengan y enderecen esto. La premisa es que van a venir a enderezar esto. Exacto. Usted entiende que la Junta Fiscal viene a enderezar esto. Ahí es que viene la cosa. Si tú dices, si tú dices, este, los políticos lo han hecho tan mal que venga la Junta, el problema es que tú tienes que preguntarte a quién viene la Junta. Y vienen a enderezar esto. La Junta no viene a castigar a Batia y no viene a castigar a García Padilla. La Junta viene a castigarnos a nosotros. Las pensiones que van a bajar son las nuestras. Los empleos que van a quitar son los nuestros. La jornada que van a reducir es la nuestra. Los servicios que van a encarecer son los servicios que nosotros pagamos. La cobertura de salud de la tarjeta que van a reducir es la que nosotros dependemos de ella. Es a nosotros que nos viene a castigar la Junta. Fíjate que esa Junta la diseña la mayoría republicana en el Congreso, que es el sector más conservador del Congreso. El que se ha pasado las últimas tres décadas aprobando medidas contra las comunidades afroamericanas, contra las comunidades pobres, contra los inmigrantes. Estos no son amigos de los trabajadores ni amigos de los pobres. Son enemigos de todos nosotros. Por lo tanto, esa Junta lo que viene es a cortar nuestra cabeza. O sea que la premisa, esta premisa de la Junta viene a enderezarlo todo es incorrecta. El que diga que la Junta viene a hacer lo que hay que hacer, tú tienes que preguntarle qué es lo que tú crees que hay que hacer. Porque te digo, ahí es que está el truquito. Que las que venga la Junta y haga lo que hay que hacer, dice alguna gente. Hay que preguntarle qué es lo que usted cree que hay que hacer. Despedir, reducir, porque eso es lo que viene en esa propuesta. Lo que nosotros, tú me preguntabas ahorita, ¿verdad? Los que piensan que es inevitable. Yo creo, con todo respeto, que no se puede sacar a un país de la crisis con el fatalismo, ni con el derrotismo, ni diciendo que las cosas son inevitables. Yo creo que el planteamiento nuestro tiene que ser, aquí el bipartidismo ya no funciona. Los partidos de siempre ya no funcionan. Hay que administrar el partido de nueva manera. Eso no se arregla con una Junta, no electa. Eso lo arreglamos nosotros, organizándonos con nuevas opciones y nuevas alternativas. Nosotros creemos que no tenemos que escoger, fíjate que nos dicen, como si tuviéramos que escoger entre el Gobierno Popular y PNP o la Junta. No hay más opciones, pero hay más opciones. El pueblo organizado para llevar alternativas distintas, esa es la opción. No tenemos que escoger entre esas dos cosas. Además de rendirnos a una Junta no electa, o de resignarnos a los partidos de siempre, está la opción de construir nuevas alternativas. Y eso precisamente... ¿Y qué alternativas propone el PPT? Bueno, el Partido Pueblo Trabajador, desde enero del 2014, porque no es nuevo, y esto es lo que le vamos a señalar mañana. Yo tengo la reunión con el Gobernador mañana. ¿Mañana usted se reúne? Sí, a la una de la tarde. Nos vamos a reunir. Nosotros le vamos a plantear, en parte, cosas que ya hemos planteado, como te dije, desde hace dos años, algunas de ellas más actualizadas. Nosotros vamos a insistir. Primero, la deuda de Puerto Rico es insostenible. Segundo, esa deuda hay que auditarla. Nosotros nos parece que existen ejemplos de comisiones de auditoría de la deuda de muchos lugares que han sido muy exitosos. Nosotros le vamos a proponer concretamente personas, expertos internacionales en este tema, como el compañero Erick Toussaint, que es un compañero belga, que participó en la auditoría de la deuda de Ecuador, en la auditoría de la deuda de Grecia, que es un experto internacional en este tema y que podría contribuir tremendamente junto con otros expertos a este tema de Puerto Rico. En segundo lugar, nosotros creemos que es necesario, lo hemos planteado hace tiempo, pero ya es evidente que es necesario suspender el pago de la deuda. ¿Supenderlo como quien propone una moratoria? Bueno, suspenderlo. ¿O suspenderlo o no pagamos? Una moratoria sería establecer un plazo. Nosotros no tenemos que establecer un plazo. El nombre que tú le quieras poner, cuando llegue el primero de mayo que hay que pagar 800 millones de dólares, plantea, mire, señores, nosotros en este momento no podemos pagar. Claro, pero es en ese momento y por un tiempo definido, o estamos hablando de no pagar indefinidamente. Nosotros no pondríamos un límite. O sea, no es el impago lo que usted propone. No paguemos puntos. Es un impago, es un impago porque en ese momento empezará un proceso de negociación. Yo creo que eso hay que acompañar. Claro, pero es un impago con una promesa posterior de pago o un impago y te pago si puedes. Entre otras cosas, eso va a estar sujeto a la auditoría que te dije, porque la auditoría puede determinar que hay partes de esa deuda que es ilegítima, que es inconstitucional, que es ilegal, que es abusiva. Y la que sea legítima. La que sea legítima hay que renegociarla. Hay que entrar en un proceso de negociación. Y nosotros somos los primeros que estamos conscientes de que un impago de Puerto Rico va a generar un verdadero enredo y madeja legal, precisamente por la estructura tremendamente compleja. Vamos a hablar.